Música 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 Hoy me duele pensar que el amor se soñó de mí Y si se voy a llorar, pues que siga lloviendo Un grado cero de mayo más, que pueda cubrir mis aguas Yo necesito llorar por amor, necesito pitar mi dolor Y si salgo a la calle, con lluvia que caen Tengo partido el corazón, y la lluvia no traen Y si hay lluvia, llorina, van por mi cariño Mis aguas con el aguas Y si hay lluvia, llorina, van por mi cariño Y si hay lluvia, llorina, van por mi cariño Mis aguas con el aguas Y si hay lluvia, llorina, van por mi cariño Y si hay lluvia, llorina, van por mi cariño Y si hay lluvia, llorina, van por mi cariño Y si hay lluvia, llorina, van por mi cariño ¡Gracias!